Acá estamos, nuevamente. La verdad es que siento en lo personal una gran satisfacción en presentar a Ricardo Palmieri, primero porque ha sido un gran maestro para mí, y segundo porque escuchándolo uno se va dando cuenta de la importancia que tiene esto de utilizar la técnica en la escritura, para poder transmitir ideas con palabras que den claridad, que sean fáciles de entender, breves, un poco nombrando, compartiendo con ustedes el amplio currículum que tiene Ricardo. Bueno, él vive en Buenos Aires, es magíster en comunicación y licenciado en publicidad, impulsor de la consultora Ricardo, redacción Palmieri, perdón, es un gran speaker internacional y capacitador in company, integrante del consejo consultivo de la Red Mundial de Comunicación Organizacional, ha escrito más de 10 libros relacionados a la escritura, algunos de los títulos son tácticas para generar contenido orgánico y publicitario en el contexto de pandemia, 18 trucos para responder con efectividad a los mensajes de WhatsApp de potenciales clientes, cómo hacer una publicación en redes sociales en tres simples pasos, etcétera, libros imprescindibles en este momento. Y como le dije al principio, Ricardo es un maestro de maestros, a quien ayer públicamente por LinkedIn le pedí que creara la app Palmieri para tenerlo todo el tiempo a mano y que me ayude cuando no logro esa famosa experiencia del usuario satisfactorio. Así que bueno, bienvenido Ricardo, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación, por la paciencia en los problemas técnicos que estamos teniendo, la verdad que bueno, es un gusto para mí poder presentarte. Y bueno, hoy nos vas a hablar o nos vas a dar esos seis secretos de la User Experience Writing mejor guardados, ¿no? Así es, Fernanda, bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo todo lo que me decís. Mientras voy compartiendo, esperando que todo salga bien, por supuesto, creo que ahí se ve bien, ¿verdad, Fernanda? Se ve perfecto. Se ve seis secretos, bueno. Primero te quiero agradecer a vos. Segundo, me encanta estar en CIRCOM, además tengo un afecto especial por Córdoba porque es una provincia donde son todos innovadores, todos rupturistas, siempre van para adelante, nunca se dejan arrastrar y la verdad que me encanta estar con gente así siempre. Además de que es una provincia bellísima, pero eso ya lo sabemos. Bueno, quiero decir, bueno, gracias por venderme tanto, ¿eh? No hay nada peor que generar expectativa, Fernanda, ¿eh? Tuvimos muy buenos oradores ahí delgado, el señor Pesani, tengo aquí su libro, no tengo el segundo, tengo el primero, que es excelente. Lo escuchamos también a Novomisky, por supuesto, a la excelentísima Marcela Ferré. Entonces, lo mío es algo mediocre y después vuelven los buenos oradores después de mí en el siguiente paso. Bueno, vamos a hablar entonces de esto de la user experience. Ahí está el agradecimiento a Fernanda especialmente. Yo soy, ahí estoy, soy Ricardo Palmieri y ya Fernanda me presentó, pero por si alguien me quiere seguir, estoy en todas las redes con fines profesionales, solo profesionales y nada más que profesionales. Mi familia me odia porque yo les prohíbo poner qué lindo, papi, lo que escribiste. No, está prohibido, esto es profesional. Todas las redes las uso con fines profesionales. ¿Qué escribo en las redes? Escribo sobre contenidos, escritura, redacción. Lo que hago siempre, ¿eh? Y ahí estoy, ¿y cómo me reconocen? Porque tengo siempre la misma foto, la que tienen ustedes ahí abajo. Y la foto también tiene un lenguaje, tiene un lenguaje, tiene una ortografía y tiene una sintaxis. Y además, esa misma foto la habrán visto recién en Zoom y la habrán visto recién en WhatsApp. O, perdón, o la verán en WhatsApp, si alguien me contacta por WhatsApp. Tengo que tener la misma foto en todas las redes, porque si no la gente no me reconoce. Están invitados, por supuesto, los que me sigan, los voy a seguir, esto es así. Bueno, rápidamente, ya lo explicaste vos, Fernanda, no me voy a detener demasiado en esto. Ahí está, estoy al frente de una consultora, damos cursos en empresas, en organizaciones, en entes del Estado, provinciales, municipales, nacionales, sobre cómo escribir para las redes, cómo escribir un informe, cómo escribir un mensaje de email marketing, cómo escribir un mensaje de WhatsApp marketing, cómo escribir un guión para un podcast, cómo escribir un guión para un tutorial. Pero, y los dos últimos libros más nuevitos, que son gratuitos, y a los que me escriban por LinkedIn, y me pongan la palabra ebook, perdón, que me pongan la palabra circom, circom, yo les voy a mandar los links a ambos libros. Esto no es un truco para ganar seguidores en LinkedIn, después que reciban los libros me borran, no hay ningún problema, pero quiero que esto esté disponible. Ahora, si no me ponen la palabra circom, no voy a saber que voy a tener que mandarlos. Les pido especialmente a los que me están escuchando ahora, y a los que escuchen la grabación dentro de unas semanas, como me dijo Fernanda, que va a estar disponible para todos, ponen la palabra circom, y yo ya con eso sé que te mando los links a ambos libros. Y, por supuesto, acá está, todos quieren saber mi vida privada, aquí estoy, una foto con mi familia, esta es una foto de mañana a la noche, y aquí hay otra foto con nuestra perra, que es la señorita Acuni, ponemos nombres cortos, Fernanda, nosotros, se llama la señorita Acuni, a nuestra perra, que es un animal de una nobleza increíble, además no ladra, somos personas raras, compramos un perro, nos lo regalaron en realidad, pero no ladra. Pero vamos ahora a hablar de lo nuestro. Y la historia, hay una pequeña historia que quiero contar, estoy investigando mucho el sitio de Alba, porque creo que están trabajando mucho con la User Experience, y encontré esta pantalla que dice, la paleta que tengo en mente es, fíjate, está escrito en primera persona, ¿no? Y ahí yo puedo hacer clic, no lo voy a hacer ahora, sobre cada uno de los colores. El cursor se ve, ¿verdad, Fernanda? Sí, Ricardo, se ve perfecto el cursor. Yo me quedé con la duda, porque yo la verdad que no soy mucho de comprar pinturas, nunca me interesó mucho el tema del color, hay gente que eso, hay mucha gente que es importantísima la decoración, y entonces me fui a una pinturería cerca acá de mi casa, yo estoy en Zona Norte, en el Gran Buenos Aires, y le pregunté al vendedor, le digo, ¿la gente dice qué paleta, o vos le preguntás a la gente qué paleta pensás? Y me dice, yo jamás digo eso. Pero después miro atrás de él, y había un cartel gigante que decía, paleta de colores. Entonces me quedé con la duda, digo, ¿será él que no lo usa? De cualquier manera, como mi investigación es paupérrima, porque un solo caso, la verdad que no sirve. Pero es un tema para reflexionar. ¿Por qué Alba puso la paleta? Quizás a la gente le gusta decirlo, ¿sí? Entonces vamos a hablar justamente de eso, de cómo yo me siento identificado a través de las palabras en lo que estoy publicando en lo digital. Lo digital, que puede ser un sitio, pero también pueden ser las publicaciones en las redes. Entonces, por las dudas, para que quede claro, la UX Writer, o User Experience Writing, o escritura, como lo dijo Fernanda, para la experiencia del usuario, o centrada en la experiencia del usuario, es lo que dice acá, algo que acorta la distancia, ¿sí? Además de saber qué es, es interesante como fuente laboral para la Argentina y para el exterior. Lo bueno de la exportación de los servicios digitales dice que no necesito un contenedor, ni un permiso de exportación, ni nada. Es muy fácil exportar servicios. Y se dice que en Argentina hay más o menos unos 200 especialistas, nada más, lo cual es bajísimo el número, y lo cual nos da ganas a todos de decir, bueno, yo también tendría que aprender, porque va a haber alguien que lo busque esto. Que sigue siendo algo raro, no es nuevo, pero sigue siendo algo no del todo famoso. Pero cada vez se le está prestando más atención a la experiencia del usuario. Y quiero encontrar los secretos a través de ejemplos, que es lo que me interesa más. Pero siempre tenemos que recordar a nuestro amigo Tomás de Iliarte, en el siglo XVI, que decía, si os falta la claridad, os falta todo. Así de contundente. ¿Qué tengo que tener en cuenta al escribir pensando en un usuario? Primero, lo que dijimos recién. Segundo, tengo que ser muy específico. No puedo hablar de generalidades. Tengo que ser coherente. Si hablé de paleta, no puedo después cambiar a color o generar más confusión. El contexto. ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, si yo tengo un sitio de e-commerce, tengo que entender que si mis usuarios están en Estados Unidos, yo puedo poner el símbolo pesos, la S con la barra vertical. Pero si mis usuarios son internacionales, tengo que usar las normas ISO para la denominación de las monedas. Porque si no, hay confusión. Y la gente va a creer que compró algo a 18 dólares, o al revés, que lo compró a 18 pesos y eran 18 dólares. Las normas están en Google. Los pesos argentinos se escriben ARS, sin ningún símbolo. El símbolo es totalmente verbal. La moneda en estadounidense es USD, sin ningún símbolo. Los pesos mexicanos son MXN. Y así cada uno. Perdón, los colombianos son COP, C o P, que es pesos colombianos. Entonces tengo que tener presente eso para evitar la confusión. Y para evitar que la persona tenga justamente una experiencia. El usuario tenga una experiencia frustrante. Por no saber de qué moneda estamos hablando. Porque además influye sobre algo, ya sabemos, la parte más sencilla del cuerpo es el bolsillo. Y las palabras y los significados. Si vamos a España, una caña en un bar es una cerveza. ¿Sí? En Argentina una caña es otra cosa, una bebida antigua. No sé si existe todavía. ¿Y qué pasa con la palabra pinta, que ahora también se usa en el mundo de la cerveza? Pinta. Todo el mundo lo va a entender. Yo tengo que tener claro eso. Y lo más interesante, quizás, de todo esto del user experience, que aquí el redactor, la redactora, ya no trabaja solo. Porque trabaja muy coordinadamente con el diseñador y el programador. Y quiero ir ahora sí a los ejemplos. Pero de cualquier manera, no quiero dejar de mencionar a Eugenie Dorz, el escritor catalán, que decía, entre dos explicaciones, elige la más clara. Entre dos formas, la más elemental. Entre dos expresiones, la más breve. Y antes de ir al ejemplo, ya vienen los ejemplos. Si yo no tengo en cuenta al usuario, voy a perder económicamente. ¿Por qué? Si yo no tengo menos ventas, no me aumentan los suscriptores, o a lo mejor es una universidad, tengo menos personas que se inscriben en mi curso, o en mi Zoom gratuito. Si soy una municipalidad, tengo menos ciudadanos que se interesan por actividades que propongo. No genero consultas, no genero suficientes likes, comentarios ni compartidos en las redes. No incremento el tráfico en mi sitio y tampoco incremento la permanencia. Entonces, no pensemos solo en empresas, pensemos en organizaciones en general. Todo esto pasa cuando yo no pienso en el usuario. Yo sé que alguien me dirá, yo siempre pienso en el usuario. Sí, pero quizás a través de los ejemplos te vas a dar cuenta que podemos ir un poquito más allá. Mirá, yo soy una persona muy curiosa, y una vez se me ocurrió abrir, esto que ves aquí me vas a decir que es una pelotita de ping pong. Se me ocurrió abrir un desodorante a bolilla, y me di cuenta que adentro tiene una pelotita de ping pong. Entonces, la próxima vez que se nos pierda la pelotita de ping pong, vamos a atacar un desodorante en bolilla y le vamos a sacar esto. Si está cerrado el lugar donde venden pelotitas de ping pong. Tengo que ir un poco más allá. Tengo que profundizar. Y el primer secreto es, los botones, los famosos botones donde yo hago clic. Está comprobado en un estudio, no científico sino comercial, que cuando en el botón pusieron, lo quiero ya, generaron más pedidos que si ponían el antiguo pedir. Y ustedes me dirán, pero todo el mundo pone pedir. Bueno, pero ¿lo habrán medido eso que pone todo el mundo? A lo mejor tengo que irme de la idea, todo el mundo lo ha hecho siempre así. Y creo que ahí enlazo con Pesani, cuando él decía, hay algunas cosas que hay que dejar de hacer. El gran desafío de la educación es desaprender también. Segundo ejemplo, cuando doy un dato adicional útil e incluso con humor. Esto que te estoy mostrando ahora, espero que se vea, es una aplicación en España que te sirve para medir si hiciste la suficiente caminata diaria. Hay algunas de que te cuentan los pasos, habrás visto algo parecido. Ahora, ¿qué es lo interesante? Además de que te dice el recorrido y todo eso. Te dice aquí abajo que lo que hiciste era igual al 5% de tu consumo diario de energía. Lo que hiciste hasta ese momento estamos hablando. O equivale a 0,87 churros. O sea, no caminaste mucho, era 0,87 churros. Recordemos que los churros es muy típico de Madrid. Son distintos, los churros ahí son circulares, no son como acá, largos. O 0,78 croquetas, otro alimento típico de los bares de Madrid. O, de nuevo, y aquí aparecieron las cañas, 1,4 cañas. Entonces, si ayer te comiste tres churros vas a tener que caminar un poquito más. Fíjate cómo el humor sirve. Y es algo que la gente lo siente cercano. Yo no sé si todo el mundo entiende, consumiste 300... Yo no tengo idea de cuántos son 322 calorías. Sé que hay gente que es experta, pero no todos lo somos. Otro secreto. Cuando tengo que avisar que hay un error, no tengo que hacer que la persona se sienta mal. ¿Por qué? ¿Por qué castigarla? ¿Por qué tratarla como si fuera mi hijo o como si fuera mi alumno? No, es un usuario. Entonces, puedo usar la calidez. Y aquí te traigo un ejemplo. Cara de tristeza, una especie de emoji de carpeta. Abajo dice, ups, ya lo sabemos. Y acá hay una frase que ¿quién no usó en la secundaria cuando se peleó con su novio o con su novia? Dice, no sos vos, soy yo. Por favor, trata de nuevo. Y se repite acá el trata de nuevo. Fíjate que la redundancia no es mala. En este caso no dice, no soy yo. Dice, no sos vos, somos nosotros. Entonces, fíjate cómo de nuevo puedo hacer que la gente diga, uy, me están hablando de algo cercano. Lo que decía este Novomisky, que me pareció interesante, lo de las emociones. ¿Sí? El número de WhatsApp, que ahora se está poniendo cada vez más en, tanto en los sitios web, como en los emailings, como en las publicaciones en las redes. Hay un formato internacional, tenemos que respetar el formato porque si no la gente no lo entiende. El formato internacional es más paréntesis 54, si soy de Argentina, cada país tiene el suyo. Luego, el área, que vos me dirás, Fernanda, cuál es Córdoba, que ya no me acuerdo. 3-5-1. 3-5-1, bueno. De la capital, ¿no? Capital, perfecto. Y luego los números, que a veces pueden ser 3, a veces son 4, pero siempre son 3 o 4 guión, 4 números más. Si yo pongo todos los números seguidos, primero, mentalmente no lo puedo captar. Segundo, es como si alguien, como si Fernanda me pregunta mi número y yo le digo, anota, Fernanda, mi teléfono es 18.322.000. Es ridículo. Y algo más importante incluso que escribir el WhatsApp en el formato internacional, es hacerlo clickeable. Clickeable, es decir, que yo haga clic y vaya directo al WhatsApp. ¿Cómo voy a obligar a la persona que lo reescriba en su teléfono? Eso es burocracia. Estoy burocratizando la comunicación. Y hay aplicaciones muy sencillas. Creo que hay una que se llama WhatsApp Me, que te permite generar un link a partir de tu WhatsApp, y eso lo publicás en las redes, en los sitios. Otro secreto más. Si yo tengo una sección en mi sitio web, que es la que la mayoría de la gente busca, a esa sección la tengo que poner en primer plano. ¿Por qué la voy a ocultar? Si yo sé que hay una tendencia, y además lo he medido, no es que yo lo sé porque soy adivino. Mirá, Pampa Ya, que dice acá, es una cadena colombiana de, son como panaderías, digamos. Y entonces, acá arriba, acá te ponen menú, quédate en casa, porque tiene pan calentico, que además es una expresión muy de allá, promos, promociones, contáctenos, y ahí, fíjate qué pusieron, pide aquí. Porque la mayoría de la gente lo que quiere hacer es pedir. Entonces te lo destaco bien, bien grande. ¿Para qué? ¿Para qué voy a poner todo en el mismo nivel? Yo sé que a veces la gente dice, no, pero tenemos que hacer algo, viste, bien minimalista, bien net, bien de la Bauhaus. Miren, genial la Bauhaus, adoro la Bauhaus, pero a veces tengo que romper ese estilo. Yo no digo hacer algo vulgar, pero irme un poquito de la norma, con todo respeto por los diseñadores, que admiro y con los cuales trabajo mucho, pero me tengo que ir de la norma y poner algo que a la gente le descomplique la vida. Ya tenemos la vida bastante complicada, me parece. Y después, concentrarme en la keyword del visitor. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos, la keyword es una palabra clave, como su nombre lo dice, IKEA, la famosa tienda de muebles, muy famosa en Europa y también en Estados Unidos, supongamos que yo hice esta captura poniendo la palabra estanterías. Por supuesto me salieron las estanterías, pero fíjate que el chatbot me pone siempre la palabra estantería, es decir, repite la palabra que yo digo porque yo siento que me está entendiendo. Yo sé que es un robot, sé que no lo escribió alguien, pero cuando vos pones, no sé, mesa de noche o mesa de luz, te vuelve a aparecer eso y te dicen, necesitas una mesa de noche. Y esto es súper importante, porque realmente siento que el que diseñó este sitio me está escuchando, sabe lo que yo necesito y sabe que tengo en mi cabeza, viste, estantería, estantería, tengo que comprar una estantería, porque si no se cae todo en mi casa, tengo una estantería, estantería, todos tenemos una keyword o una palabra dominante en cada momento de nuestra vida por las distintas necesidades. Y otra cosa, no tenerle miedo a la redundancia, cuando quiero destacar un beneficio. Hay un banco digital que es una fintech, fintech, por las dudas explico, son empresas financieras centradas en la tecnología, es decir, bancos que son 100% digitales, que no tienen sucursales, aunque tenemos que decir que algunos bancos también han abierto su banco digital. Hace poquito, Sancor Seguros, no la empresa Lacta, sino Sancor Seguros, abrió el Banco del Sol, habrán escuchado hablar de ese tema. Sancor, ya saben, por los que no lo saben, es Santa Fe, Córdoba, ¿no? De ahí viene la palabra. Tenemos entre bancos digitales, Voilá, otro muy famoso, otro banco digital, es este que estamos viendo aquí, que se llama Bru Bank, Bru de Bruyú, que es su dueño. Y fíjate que te pone en el sitio, te pone un banco sin costos para vos. Y después te lo repite, te dice apertura de cuenta, cero pesos, mantenimiento, cero pesos, transferencia, cero pesos, y sigue más abajo. Pero me pareció interesante, sobre todo, teniendo en cuenta que los bancos cobran comisiones, y estos bancos en general tienen costos operativos muchísimo más bajos. Y por lo tanto, el sistema bancario está un poco ajustado con este tema. Quiero aclarar que todos estos bancos están autorizados por el Banco Central de la República Argentina. Hasta donde yo sepa, no hay peligro. Y que mucha gente, si bien dice, ah, no, yo si no tiene una sucursión, yo pueda ir, no me gusta. Hay gente que eso ni le importa. Incluso hace poco yo leí una investigación que decía, real, ¿eh? Real, no voy a decir de qué banco era, que decía que hay personas que le tienen más miedo a ir al banco que ir al dentista. Entonces, fijate cómo estos bancos están generando un nuevo tipo de usuario, pero también están hablando de a él de una manera particular. Te recomiendo mucho también las redes de Brubank, especialmente la de Instagram, que están escritas de manera impecable y muy cercana, descontracturada y al mismo tiempo seria. Y además está todo bien escrito, no hay faltas de ortografía, que eso también a mí me genera me genera tranquilidad. Y bueno, y ya cerrando, esto son las famosas, las habrán visto, las famosas espadas o pinches para Copetín. ¿Sí? Yo lo que necesito es que la gente cuando está en mi sitio web, yo te las voy a mostrar acá, las espaditas, sienta que esas espaditas están a la mano. ¿Qué quiere decir? No es que estoy vendiendo espaditas, que la persona sienta que realmente lo que está viendo en digital es algo cercano, cercana a esa persona, que es algo que lo puede prácticamente tocar. Y eso tiene que ver mucho con la experiencia del usuario. Bueno, para ir redondeando, y ahora, recuerden que ahora viene el orador bueno, ahora estuve yo, pero después viene el orador bueno. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, y aún lo malo, si poco, no tan malo, decía este filósofo que era Baltasar Gracián que escribió un libro maravilloso que se llama El arte de la prudencia, entiéndase prudencia como astucia, astuto, persona que conoce las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Y tengo algo más para leer, del señor Juan Carlos Kramer, que es quien trajo a Argentina una colección que se llama Para principiantes, la conocerán, son novelas gráficas, no quiero decir historietas porque son novelas gráficas, donde cuento, por ejemplo, Kant para principiantes. Kant, que a veces puede ser denso en un texto, Kramer tomó la idea de Londres, y entonces demuestra como en una historieta la vida de Kant, pero no solo la vida, sino los principios de una manera ilustrada justamente, que lo hacen mucho más accesible. Y quiero detenerme en la parte de arriba, no toda. Dice, solemos pensar que el escribir es una disciplina no rigurosa, no científica, aleatoria como un hecho creativo o artístico. eso estoy, por supuesto, totalmente de acuerdo con él. Y sí es una disciplina rigurosa, porque todo lo que yo escribo en las redes lo puedo medir. Lo que yo escribo en un sitio web lo mido. Lo que yo escribo en un sitio de e-commerce, y cuando digo e-commerce no estoy hablando solo de vender zapatillas, sino también estoy hablando de, ¿por qué no? Vender un curso de una universidad, vender una diplomatura de CIRCOM, no piensen solo en un e-commerce clásico de productos tangibles, productos intangibles. Un libro, un e-book que publica CIRCOM, eso es un e-commerce finalmente. Y la forma en que yo escriba el texto, yo voy a poder medir si tuve verdadero éxito y puedo ir haciendo ajustes hasta ver cuándo logro mayores resultados. Y tengo una cosa más acá, poesía, vamos a entrar en el mundo de la poesía, de las palabras. Quiero leer algo de Alfonsina Stone, que como todos sabemos es una poetisa que nació en Suiza, pero vivió toda su vida en Argentina, y tiene un poema que a mí me parece maravilloso y se llama Cuadrados y ángulos. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrados, 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 casas enfiladas. Las gentes ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila, y ángulo en la espalda. Yo mismo he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. Y me parece este poema que es una perfecta metáfora de cuando escribimos siempre lo mismo, cuando escribimos de manera enfilada, todos ponemos lo mismo, seguimos poniendo misión, visión y valores, les digo, ya casi eso no se usa misión, visión y valores, no digo que no sirva, en los sitios ya casi no se usa, se habla más de filosofía, de principios, visión, visión y valores se usa mucho en los business planos, planes de negocios. Resumiendo, la famosa frase que no sé quién dijo, mantenerlo simple, las palabras simples logran mayor engagement, y la redacción se aprende, no es un don, creo que es un don la poesía, es un don la literatura, quizás sea un don el periodismo también, pero la escritura de user experience, y en general la escritura comunicacional, organizacional, sirve, y yo tengo aquí, te voy a mostrar, no sé si la llegás a ver, tengo una ovejita, una ovejita negra, ¿sí? Entonces lo que les digo es, primero, salgamos del rebaño, seamos la oveja negra, no la oveja negra que hace locura, sino la oveja negra que no quiere hacer lo que hacen todos, ¿sí? Muchísimas gracias por escucharme. Fernanda, a tu disposición. Me acuerdo en la primera experiencia que tuve de compartir, bueno, de participar de uno de tus talleres, el primer ejercicio que nos hiciste hacer de hacer un anuncio publicitario, por supuesto que en mi caso caí en el lugar común, como decís, esto de repetir en forma lineal esto de la atención personalizada, y nunca me olvidé, mirá que pasaron muchos años desde aquel taller. Ayer en una empresa de telefonía en Córdoba, ¿de verdad? pasaron, y el reto que yo me pegué, que me diste, no reto, perdón, la clase que vos me diste en relación a eso, a usar estas frases, o buscar estos lugares comunes para, como vos decís recién, para no salir de ese rebaño, digamos, para no, este, con las inseguridades que todos comunicadores tenemos, ¿no? de usar nuevas palabras, nuevas formas de expresarnos, nunca sabemos, estamos en ese gris que nunca sabemos si ser más coloquial o más formal, ahora se suma este tema del lenguaje inclusivo para abarcar todos los, este, las personas, este, y siempre, bueno, yo siento eso, esa inseguridad que nos da como en este rol de comunicadores, y vos lo decís muy claro, primero que, como lo expusiste en este momento, la escritura es una técnica que nadie nace ya siendo escritor, y esa técnica también implica práctica, implica, este, esto, momentos de formación, de poder entender cuál es la dinámica, y lograr esa conexión, como vos decías, entre lo que es el producto, lo que es nuestra marca, lo que nosotros queremos lograr, para acercarnos a ese usuario al donde nosotros queremos llegar, ¿no? Es una combinación articulada, este, que no, no es para nada sencilla, por eso es que yo siempre, bueno, te nombro como el maestro de maestros, y que te pido por favor que hagas una app, porque necesitamos consultarte, este, y me parece, este, bueno, eso, que es fundamental para poder dar mensajes claros, concretos, breves, también, y también, yo lo que te quería preguntar, y después doy un poco, no, no quiero abarcarte, este, y que, bueno, el resto de las personas que estén acá puedan hacerte preguntas, pero sí me gustaría que nos hable sobre este nuevo rol que, no rol, pero este nuevo lugar que tenemos los comunicadores en donde tenemos que usar, que estamos usando distintos espacios, como, ya no, no solamente trabajamos en gráfica, no solamente trabajamos con la elaboración de mensajes, sino tenemos que aprender a guionar, a poder trabajar en formatos audiovisuales, a poder también tener esa cintura para salir del audiovisual, de generar un contenido para un historio, para un video corto, sino también para un podcast, este, dentro de las organizaciones mismas y como para afuera, o sea, desde la comunicación interna a la comunicación institucional, este, ¿cómo hacemos para acomodarnos? ¿Cuáles serían esos consejos que vos podrías darnos para poder, este, ocupar esos lugares que no estamos habituados tampoco ocuparlos? bueno, buenísimo, Fernando, lo que vos me decís, además, si no lo ocupo yo, lo voy a ocupar otro, entonces, más vale que lo ocupe yo, no lo digo desde un punto de vista egoísta, sino de, posicionarme como un profesional que puede manejar varios lenguajes, lo primero es, si estamos hablando justamente del audiovisual, ¿cómo hago un guión para un, para un, este, podcast, o como hago un guión para un tutorial de YouTube, porque ya guiones para spots de televisión, eso ya lo sabíamos hacer de antes, todos lo sabemos, bueno, pero si yo sé manejar una estructura, este, un podcast, no es más que un artículo escrito, dicho, dicho por alguien, hay que entender bien que el guión del podcast en realidad no se tendría que leer, tiene que ser puntos para que quien lo va a leer, que no siempre es el que lo escribió, le sirvan de disparador, porque si no es un discurso leído y se puede volver aburrido, quizás al principio si empezamos con el podcast terminemos haciendo eso, pero lo ideal no sería eso, bueno, es una estructura que ya la tenemos de, de un artículo, o sea, si yo te dijera en un podcast tres trucos, suponete que estoy haciendo un truco, un podcast para Tarjeta Naranja, ahí la gran empresa que nació en Córdoba, tres trucos para, este, hacer que tu, que tu tarjeta te, te ayude a llegar a fin de mes, bueno, imagínese, escribirlo como si fuera un artículo y después eso es un podcast y lo mismo un tutorial, lo tenés que escribir de esa manera, ya después el, 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 la persona que haga la parte visual irá poniendo las imágenes, las imágenes en un tutorial tienen que ilustrar lo que dice el texto, cosa que en un aviso de publicidad tiene que complementarse, ¿sí? No sé si, si eso sirve, Fernanda, lo que, lo que estoy diciendo, pero sobre todo tenemos que estar abiertos a aprender, aprender es lo que más, o sea, el cambio es lo que más nos cuesta a toda edad, a toda edad nos cuesta cambiar, porque los paradigmas los tenemos instalados, la idea vieja está feliz en nuestra cabeza, entonces cuando quiere venir la idea nueva, que te taladra así como un pájaro carpintero y la idea vieja le dice, no, para qué, ¿cuánto hace que nos conocemos? ¿para qué querés una idea nueva? Bueno, pero tenemos que abrirnos, no quiere decir que tenemos que vaciarnos la cabeza porque todo lo que tenemos nos sirve, no, esto no es ni blanco ni negro, no es ni calvo ni tres pelucas como dice en España, es, algunas ideas viejas que ya nos sirven quitarlas para que entren las nuevas. y esto, esta mañana lo decía también, perdón, lo decía Sebastián, el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en llegar también, ¿no? Sí, le mandé una felicitación ahí a Sebastián en su, en su LinkedIn. Acá me preguntan sobre el lenguaje inclusivo, Cristian Alváez, que es un gran tema y es un tema que está muy, muy pendiente. Bueno, primero de todo, hay una cosa que se llama el lenguaje no sexista, ¿sí? Si vos me das un minuto yo te voy a buscar el link, que esto debe tener por lo menos 30 años, ¿sí? Y pero poca gente le prestó atención, incluso lo, lo propició las Naciones Unidas, así que estamos hablando de, de una especie de norma que, en un nivel muy interesante, dame, dame solo un minutito, Fernanda, dicho muy, muy someramente, el lenguaje no sexista, dice, por ejemplo, no digas el hombre a lo largo de su historia, es decir, las personas a lo largo de la historia, ¿sí? O no digas, por ejemplo, un turista y su mujer sufrieron un accidente, no, es decir, dos turistas sufrieron un accidente, porque hay que diferenciar, ¿sí? Te voy a, bueno, ahora sí, ya lo encontré, dame un segundito más, con respecto, con respecto al, bueno, lo tendría que haber tenido preparado, pero bueno, yo ya les dije que los oradores buenos vienen a continuación, que no era yo, ¿eh? Aparte, hoy estamos caracterizados por la improvisación, y el tapar de resolver, tratar de resolver problemas. Y además, ¿sabés qué? Muy interesante, he pasado con mis alumnos de maestría, con una gran solidaridad entre todos, ¿eh? Los profesores, los alumnos nos perdonan un montón de cosas, y nosotros también les perdonamos a ellos, ya no nos enojamos si no están atentos, si no prendieron la cámara, porque no podemos ser policías a ver si están despiertos o no, eso es un problema de ellos, ¿no? Sí, es así. Bueno, ¿qué sentido tiene de cogerse con un alumno? Que a lo mejor, incluso no es que no estuvo, sino que se le cortó el servicio telefónico. Bueno, lenguaje no sexista, Naciones Unidas. Aquí lo encontré. El link que yo voy a publicar ahora, ojo que está en inglés el link, pero cuando entren van a ver que está en español, ¿eh? No se dejen confundir, ¿eh? Igual el que sabe inglés no va a tener ningún problema, pero quiero que esto sea lo más abierto para todo, ya mismo lo publico en el chat. Fernanda. Ahí está, ahí lo encontré. A ver. Bueno, y ahora voy a hablar del otro, que esto, esto es lenguaje no sexista, que es distinto del lenguaje inclusivo, aunque también tiende a incluir. publico acá en el, ahí lo puse, ahí lo puse en el chat, está en inglés, pero está en español. Cuando lo hablen está en español. Lenguaje inclusivo. Me uno a la opinión de dos expertas que conozco, una es Patricia Negro, gran experta en escritura y en comunicación. Ella dice, sí, pero todavía no. ¿Qué quiere decir con todavía no? No hay consenso sobre eso. Y aunque a ustedes les pueda parecer raro, yo puedo llegar a perder clientes, seguidores y un montón de otras cosas si yo uso el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Yo sé que esto suena raro. Simplemente es mi opinión, no tienen por qué enojarse conmigo, simplemente hay que escuchar. Ustedes, díganme por qué las empresas no lo están usando. ¿Qué pasa? ¿Son tontas las empresas, no tienen buenos asesores? ¿Por qué no lo usan? ¿No será que temen perder a la mitad de sus clientes? Entonces, creo que todavía no es el momento. A mí, por supuesto, a todos los nuevos siempre hay que darle la bienvenida. No podemos ser retrógrados y seguir hablando en latín. ¿Sí? Le da error, me dicen acá. Bueno, qué suerte que me lo dicen porque si no hubiéramos quedado todo ahí. no hay problema. si no, después lo vamos a compartir con cada uno de los que están participando vía mail, se los podemos enviar porque tenemos la base de... Ahí está, pero por las dudas lo copio de nuevo. Igual, el título es Naciones Unidas, lenguaje inclusivo en cuanto al género, ¿no? Aunque no habla de no sexista, pero en realidad es eso. E insisto que esto tiene 30 años, no es nuevo, ¿sí? Entonces, decíamos, ¿por qué las empresas no lo usan? ¿Por qué nadie se lo preguntó? Ustedes miran, bueno, pero algunos ministerios lo usan, está bien, pero hablemos de las empresas donde... ¿Y por qué me centro en las empresas? No porque lo estatal no sirva, de ninguna manera. Cada uno tiene una función y no podría existir la una sin la otra, ¿no? Bueno, acá me pusieron algo muy curioso, me dicen, en la página de error tiene un hermoso mensaje diseñado para el usuario también. genial, no sé cuál será. Será esa máquina que mueve un sachet de ketchup y cada vez que el ketchup se dispara, no le da sobre la hamburguesa que es donde tiene que ir, ¿será ese? Pues hay uno, Ahí me puso Juli Candria, y esto hablamos de la solidaridad. Y me pone Juli Candria y puso el link, háganle caso a Juli Candria, no me hagan caso a mí, ¿eh? Acá me dicen, LAN usó el lenguaje inclusivo y fue muy criticada por los usuarios. Bien, y acá me dicen, coincido como empresa cualquier postura que se toman puede generar las pérdidas de seguidores. Dice, pero no gano a otros, no sé qué quiere decir, si no tomo la delantera. Bueno, vos sabrás cuál es el precio de tomar la delantera, cada uno lo tiene que asumir. Pero de nuevo, piénsenlo, ahora, tengo otra conocida, gran experta también en escritura, que se llama Paula Croci, que ella dice que ella de nuevo, sin estar en contra del lenguaje inclusivo, ella dice que el lenguaje inclusivo excluye a los que no están de acuerdo con él. Parece un juego de palabras, yo creo que es un tema para reflexionar, ¿sí? Para reflexionar, y para pensar y para estar atentos, ¿eh? Y ver, y si decido tomar riesgos, estar dispuesto a pagar los costos por eso, ¿sí? Pero si yo estoy dispuesto, no hay problema. Insisto, no he visto una empresa que lo use. Perdón, vi una por ahí, que es Arredo, la que vende ropa para cama, pero muy poquitito, muy muy poquitito, no he visto otra. Entonces, no, para estar atentos, ¿sí? Fernanda. Bien, Ricardo, sí, y rescato esto que vos decís sobre el posicionarse en el lenguaje no sexista, ¿no? Principalmente eso, para no generar esas incomodidades, pero sí también para no caer en la mirada desde solamente él o la, ¿no? Entonces me parece que con la utilización de ciertas palabras eso se resuelve fácilmente y logramos una frase clara, abarcativa la diversidad y coherente también, con la marca, que genere comodidad también con los usuarios. Exactamente, mira, justamente, me encanta cómo enlazás la comodidad del usuario, porque cuando yo hablo el lenguaje no sexista, a diferencia del inclusivo con las X, y si esto no estoy en contra, pero suena poco natural, suena incómodo, ¿viste? Es como una, te dan una silla de tres patas, ¿me siento o no me siento? Tengo miedo de caerme, la X, la E, la arroba, y el lenguaje y no sexista, es muy cómodo, como vos dijiste, Fernanda, es muy natural, yo lo leo naturalmente, no me doy cuenta que en vez de poner el hombre a lo largo de la humanidad, de la historia, pongo las personas, me suena completamente natural y no hago diferenciación. Exactamente. Ricardo, muchísimas gracias, yo les doy unos minutos más si alguien quiere hacerle una pregunta para no extenderme y abusar del tiempo de Ricardo, si alguien tiene alguna pregunta puntual. Acá pusieron un comentario muy interesante de Belén Perotti que dice, pienso que el uso del lenguaje inclusivo también tiene que ver mucho con la personalidad, completamente de acuerdo, nadie dice que está prohibido usarlo ni que está mal, decimos que mayoritariamente no lo hemos visto, sí lo hemos visto por ahí, quizás en alguna persona, en algún emprendimiento particular que sí lo usan, pero las grandes marcas no lo usan y algo a mí me está diciendo eso, y acá me pone, Ceci Occhi me pone, si lo relacionamos con lo expuesto por Sebastián, más temprano podríamos usar lenguaje inclusivo en espacios segmentados, claro, donde sea más aceptado e interpretado de manera más natural que otros. Perfecto. ¿Quiénes son las expertas en redacción? Ya mismo lo pongo. Patricia Negro, que tiene un artículo en Infobae que habla justamente de este tema, estoy escribiendo, Infobae, y la otra es Paula Croci, que ha escrito varios libros, que también las recomiendo, dos excelentes profesionales, además de buenas personas, que eso no es poco tampoco, además yo creo que si sos buen profesional, pero no sos buena persona, no sos buen profesional, porque sos una especie de robot, es como decir que mi computadora es buena, no es buena, es una computadora, no puedo asignarle valores éticos a una computadora, pero un profesional de verdad tiene que ser buena persona, y si hasta ahora no lo fue, bueno, siempre está a tiempo, ¿no? Siempre está a tiempo uno de ser buena, ¿no Fernanda? Sí, totalmente Ricardo, qué placer siempre escucharte, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotras, y nosotros, gracias por la paciencia de nuevo, y esperamos en los próximos encuentros que podamos generar desde Circom. Cuando quieran, y vos sabés que amo Córdoba, y amo ese espíritu que va contra el rebaño, que hablábamos antes, ahí está la ovejita, contra el rebaño, y eso es lo que permite renovarse, porque uno siempre hace lo mismo, es como una máquina al final. Así es, bueno, muchísimas gracias, cortamos unos minutitos, no cortamos, perdón, hacemos un impas, unos segunditos, para darle lugar al próximo disentarte, que es Carlos Javier Delgado, espérenos un ratito nomás, gracias. 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 Gracias.